No hay perdida sin conocer que al salir el sol se te va el amor No le reconoces, no hay equivocarte y no eres la vez Y en cualquier principio no me perdí Penas te vi, siempre me hiciste, tú me hiciste Porque siempre tuve equivocada y no lo quise ver Que yo por ti la vida estaba, porque todo lo que empecé sacaba Porque nunca tuve más razones para estar sin él No te cuesta tomar decisión, porque te he llevado a leer Hoy pude entender que a esta mujer siempre la hiciste Inmensamente, siempre A ver, las manos para arriba a todos, por favor Oye, no puedo más Por eso te voy a dejarme atrás Por tu besa Lástima de hoy Me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre tuve equivocada y no lo quise ver Porque yo por ti la vida estaba, porque todo lo que empecé sacaba Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuenta toda restricción, porque te he llevado a leer Si hay fin de sentir No sé por qué te irá Acostándole Mi vida de él Porque siempre tuve equivocada y no lo quise ver Porque yo por ti la vida estaba, porque todo lo que empecé sacaba Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuenta toda restricción, porque te he llevado a leer Y no pude entender que a esta mujer Mi vida de él